Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap Quien haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang Attack, atacado desde el planeta rama Belleta Son Goku, rivalidad de Saiyan Ayer got back door, y es que en castellano raya Mola más en catalán, prefiero Nubbull Clinton Al cambio de yoga instantáneo al verlo me flipó Son Goku, Goten, Killing Pan, Drang Ram, Chatao, Ziteng, Sinhan Son Juan de niño me flipaba en segundo nivel Satán no venció a Célula, tampoco Videl Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer La bola Gengi carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado Cedió frente a la espada de Drunks, los Azaru perdían el juicio Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía a Gil de Gan dentro de Tapio Las bolas de dragones partidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Belleta se cargó a Napa Goal lo tuvo crudo con los guerreros de plata Hasta la fuerza aumentaba, a no sé cuánto skilly Belleta dejó controlarse por Baby B Corpatito y Krillin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball, Rap, Bojang, mi volada drag Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real aquí es un año de entrenamiento Los androides surgieron del Dr. Kero Los torneos casi siempre, Goku quedaba primero En los cielos se apalanca, siempre hay Jirovai Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Kaupai Turles y la puta del poder Garlic, Juniors, Sexto Grande, en un momento joder Alubias mágicas, na, mulletas mágicas Kaioshin, Vegetto, el resultado de Pozhala Con la ayuda de Paikon, fusión de Goku y Vegetta Yanenba no pudo compararse al poder de Golleta Con Ranks en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdía la vida, lo recicitaba Sharon Bulon, Bulma, Bua, Ardenda, todo en un papel El máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales, Gino, cambio de cuerpo Dodor y Azar, Banrex, todos acabaron muertos Cooler, Baby, Dragones de cada estrella Bardock hizo lo posible por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte, Dragon Ball GT, sea el que sea lo parte